Soy Juanista, soy Juanista, soy Juanista con honor. El trabajo es mi bandera, todo cimiento es mi afición. Soy Juanista, soy Juanista, el pasancho yo lo soy. De la gran tierra morada, del verde urbanista yo soy. El estudio fecunda tus sueños, si lo haces con fe y con amor. Con la mira adelante, adelante, ser Juanista será lo mejor. Gracias. 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 Gracias.